Sí se va un poquito la imagen, pero tuvo prácticamente los dos mejores caballos de Chile, en un año, una suerte increíble, el caballo troyano, que era récord total en el hipódromo de Chile, corrió 12 veces, 6 récords de Chile, clásicos, y tuvo a Clearson, que se ganó el premio, el grupo 1 más importante del Político de Santiago, que es el ensayo, estoy hablando por ahí por el año 76, 77, por ahí, y bueno, yo cuando lo conozco, lo primero que se me, yo creo que fue una buena estrategia, porque la hípica no es muy bien vista, sobre todo por las mujeres. Sí, pocas mujeres se ven en la hípica. Sí, pocas mujeres, y generalmente los hombres son muy apasionados por este tema, entonces le dedican mucho tiempo, y no son muy, se resisten un poquito, entonces a mí me refiero. Cuando le gusta compartir con las señoras. No, no, y además que uno siempre como que invierte, los caballos, entonces dice, pucha, a ver, te compraste un caballo, y no sé, pues no me has cambiado el auto, es un clásico, por ejemplo, y me regaló un caballo, me regaló un caballo que me acuerdo que se llamaba Manto, o de Fapa Valley, y Manta Oscura, por Blue Dancer, creado en Aras, Matancilla, un gran Aras, de la familia de don Víctor Irmas, y me acuerdo que ese caballo me salió estupendo, me salió un fondista, corría, me acuerdo salió a paredes 1.400 metros, arenero, después hizo su campaña en el Hipoglamos Chile, un caballo que es como que todos los hípicos soñamos que es un caballo fondista, que corren, ese caballo corría 1.900 metros, me acuerdo que era, lo corría Miguel Holguín, Joao Castillo, que hoy día es preparador, Octavio Vergara en su oportunidad también lo corrió, y fue un caballo, pero increíble, y yo entonces me mea, te imagínate con un caballo así tan... tan bueno, tan bueno, tan bueno, fondista, cuando el rey físico tener un fondista, bueno, me enamoré del caballo, me enamoré del caballo, y ahí como que me metí en esto, y de ahí vinieron muchos caballos, estaban Rojo, Flomayo, Subdómino, Príncipe de Asturias... Pero lo tuyo no es criar, lo tuyo es tener un caballo para competir, tú tienes tú, ¿verdad? Sí, yo, y dos estudios, pero al final uno de ellos, que eran los colores de Claire Song, fui subtitular un buen tiempo, varios años, y después se lo traspasé a mi hija hace como tres años atrás, y yo recuperé los colores con los que corría Troyano en el hipólogo Chile, que eran los María Paz, y los reautizamos, José Tomallende, preparador, me sugirió el nombre, que se llama Dos Soles, y es el que hoy día... Max Van es de mi hija, y ella es la titular, y yo tengo Dos Soles, y corren los distintos caballos ahí con los estutos, realmente los cambiamos, y ese tipo de cosas. Oye, Soled, y para los que no estamos tan metidos en estos términos hípicos, porque ahora aprendí uno de los que son areneros, ya me enchufé un poquito, claro, el stud, ¿qué es precisamente el stud? Porque no es el criadero, ¿qué vendría haciendo el stud? El stud es el propietario, el propietario caballo Carrera, que es el responsable de la mantención, de tener... Esto es como ser dueño de un equipo de fútbol, por ejemplo. Ya. O sea, tú eres como dueño de un equipo de fútbol y tienes ahí todos tus caballos, te corres con la misma camiseta. Ese, tienes tus colores y todo lo demás. Exactamente. Entonces, todos tus caballos, o sea, porque para poder participar en estas carreras públicas, se requiere ser propietario autorizado. No es que tú llegues con tu caballo en el carro y luego ya sabes que quiere correr, no, sino que la hípica está bien regulada, fíjate, a pesar de que ahí yo creo que existe la necesidad de generar normas nuevas, de modificar, pero fíjate que está bien regulada en ese sentido y están los propietarios autorizados, los caballos tienen un registro, están los busques, como el... a ver, es como el registro civil. El carnet del caballo, con toda su historia también. Claro, con su pedido y con su... el padrillo, la llevó a madre, los abuelos maternos, paternos y ese tipo de cosas. Entonces, la hípica yo creo que está muy irregular porque yo lo comparo un poquito con la equitación, que también tengo bastantes años, por lo menos más de 10 años, que mi hija salta y siempre acompañándola ahí en el Club de la Reina de Víctor Contador, allá arriba, en el parque de Agüía. Perfecto. Y ahí entraste al salto también. Sí, porque ella no la pudo dejar los caballos, porque me encantaban los caballos. Me acuerdo un día en el corral, estaba ahí, me encontré arriba de los caballos carreras, me acuerdo que se llamaba Rapostero, se llamaba caballos, y la joven estaba arriba, y casi me muero, me imaginaba que era muy manso, así pegaba, pegaba, y al final le dije, oye, enséñale por favor a andar a caballo, si no esta niñita se me va a matar. O sea, y traté, se cayó, y le decía, ahora se le quita esta cosa, y la verdad que no, así que al final viene aquí donde Víctor Contador y le dije, por favor, enséñenle, porque también está en el trabajo más de los caballos. Y así siguió, y hasta el día del salto tiene su caballo ahora en la brisa de Chicureo, y ahí está con, ahí son como casi, son como más partners ahí con Lucho Navellán. Ah, perfecto. Con Lucho Navellán, que él es criador de caballos muy buenos, se preocupa mucho la sangre, los pedigris, Lucho es un apasionado también, dedica a todo lo que es su energía, a sus negocios particulares, pero también a los caballos, monta en mano de Bernardo Navellán como una historia, y trae unos productos de alimentos para caballos, y también tiene una historia, entonces es muy, es muy apasionado, yo soy muy amiga, me considero muy amiga de Lucho, una gran persona, y eso, así que eso es como, fíjate que tengo como varios, estaba ahí por todos lados, pero así ha hecho la, a la... Tu vida es la hípica. Sí, y fíjate que, bueno, la hípica, yo no me gusta usar los términos machismo, como feminismo, no engancho en eso. Sí, yo creo que la hípica es muy masculina de muchos hombres, y es difícil que te acepten un poquito en principio, porque... Sí, pues siempre, no sé, es algo especial, y me acuerdo que cuando empezamos a comprar muchos caballos ya conseguimos un corral, y yo dije, esto tengo que aprenderlo, porque, ya, ok, dicen, bueno, de ignorante dice esto, de ignorante dice lo otro, y yo dije, sí, yo soy ignorante, pero voy a aprender. Y así me dejé cuatro años en mi carrera de abogado, dejé de trabajar de abogado, y me dediqué, llegué a las seis de la mañana al corral, a ver los caballos, hacía cama. ¿Te dedicaste a los caballos? ¿Dejaste tu pega? Sí, para aprender, para aprender, pero quise aprender de todo, desde la base, o sea, yo sé hacer una cama de caballo, no sé, pues se lo que como un caballo, siempre me involucré mucho cuando estaba lesionado, traté de aprender con los veterinarios, me acuerdo, no sé, cuando estaba el doctor Adolfo Goloy, Juan, yo le tengo mucho cariño, él me enseñó y tuvo mucha paciencia conmigo, en enseñarle a una abogada, que tratara de aprender un poco, y con mucha paciencia, y eso se lo agradezco, porque me enseñó a tener un poquito la lógica de lo que son las lesiones, cuidado, y varias cosas. Es lo básico. Oye, pura épica, están haciendo una pregunta ahí. Sí, dice que es un domino, es que está en el tercero del derby creado en Navas Carioca. Eso fue la Copa Jackson, fue la Copa Jackson que llegamos atrasados, y debo confesar que yo viajaba todos los días a Viña a ver ese caballo, para condicionarlo, porque había tenido una lesión un poquito antes en un ligamento suspensor, y lo recuperamos. Mira, ahí está Lucho Navillán preguntándome si es en Instagram, pero no le puedo contestar a Lucho, así que ya tiene que conectarse. Ah, sí, pues. Sí, y me acuerdo que, fíjate que la Copa Jackson tuvimos que correrla para poder tener campaña y un cubo para poder correr el derby, y la Copa Jackson fue casi un entrenamiento. Fue una apuesta súper arriesgada, pero no había opción. Y después el caballo llegó sexto, sexto en el derby, con bastante corto de tiempo, le tocó lo hípico ahí, que estén viendo, sabrán que lo peor que te puede pasar en un derby es que te toque la partida 16, y nos tocó la partida 16. Entonces, por lo tanto, se dio una vuelta tremenda, pero el domino era un caballo extraordinario, de esos caballos que uno dice que son profesionales, que saben hacer su pega, tienen súper claro, o sea, hay caballos que son así, y son todos distintos. Y su domino se fue a Estados Unidos, después de esa carrera, y la Jackson y la carrera, porque antes tenía otras figuraciones clásicas, de hecho, debutó tercero en el clásico, en el debut potrillo, en el club de Santiago, me acuerdo con Freddy Castillo en sus lomos, y siempre es un caballo que es una maravilla, un físico espectacular, precioso, increíble, y muy profesional, como digo yo, un caballo profesional para el deporte. Oye, Sole, ¿y nunca te digo por criar? ¿Es muy difícil criar? Yo me saco un sombrero por los criadores de caballos, me saco un sombrero, porque es tan difícil, es tan difícil poner un caballo en un remate de dos años, en una pista de carrera, que es solamente para locos soñadores, digo yo, porque no se cansan nunca, no se cansan nunca, en la hípica no se gana dinero, yo creo que con suerte, el más optimista puede decir, que sale rarra así como en el año, y es muy difícil, o sea, ¿cuántas llevo en la temporada, no quedan preñadas, tienes que esperar todo el año, porque acá, tú tienes que poner el potro durante alguna fecha, porque los caballos no pueden nacer antes del primero de julio, caballos no pueden nacer antes del primero de julio, porque todos los caballos cumplen años el primero de julio, un caballo si nace en junio, ya no puede ser inscrito como caballo de carrera, entonces, tienen que nacer después del primero de julio, y el caballo que nace en agosto, septiembre, octubre, noviembre, siempre su fecha, y cumple años, más que nada cumple años, el primero de julio, todos los caballos de carrera cumplen el año el mismo día, el primero de julio, así que no se olviden del hípico, de saludar su caballo. Oye, ¿y cómo le ha afectado al mundo hípico con la pandemia? ¿Cómo ha afectado la actividad? Yo creo que como todas las actividades ecuestres... Sí, yo he estado siguiendo actos de este tema, porque mira, la hípica, yo creo que la pandemia ha sido la crisis más grande que le ha tocado vivir en toda su historia, porque la hípica se suspendió marzo 20, 23, por ahí fueron las últimas carreras, empezó Viña, después Concepción, empezó el Hípico, empezó el Hípico, el Hípico en Chile, y creo que como mucho esta pandemia, yo ya miraba, ya hace un año atrás cuando empezaron las primeras medidas, había un ambiente de mucha crítica, como muchas en todo, en el país. Claro, pero yo creo que, yo no sé si había un experto en pandemia acá, tantos expertos como a Viña tanto, porque yo creo que era una situación que sorprendió al mundo entero, Europa... Mira cómo estamos ahora, después de un año. Claro, y desde el punto de vista de la hípica, yo vislumbré esa época, porque me acuerdo y eso está, me invitó Mario Valdés en su programa Todo en el Partidor, en abril, 7, 8 de abril, por ahí, y yo fíjate lo que había leído, lo que estaba pasando en Europa, porque yo en febrero, a fines de febrero, estuve ahí en una conversación con un muy querido amigo que me mataba ahí en la hípica, y estuvimos conversando en la contingencia y yo le dije, mira, no sé, yo creo, porque había estado el estallido social, entonces yo le dije, oye, si aquí lo que hay que preocuparse es la pandemia, el coronavirus, el coronavirus no va a cambiar la vida, le dije, y lo que pasa es que no se han dado el trabajo de mirar a lo que está pasando en extranjero, o sea, el coronavirus está tremendo y eso sí que es preocupante, yo creo que no hay que preocuparse tanto de lo que está pasando en el país, sino que lo que nos viene en esta crisis sanitaria, y bueno, la hípica estuvo suspendida desde marzo a agosto, creo que el 17, 6, 17, por ahí, obtuvimos el pase que en Santiago para el Club Ípico para que pudiera volver a realizar su jornada, porque mientras los caballos, como era lógico, tenían que hacer su entrenamiento por razones de salud, de mantención, son caballos deportistas, y claro, no estaba, solamente estaba permitido eso, pero también había tanto cuidador, tanto preparador, tanto jinete, que en el fondo arriesgaban su vida, yo en su minuto dije que eran los superhéroes porque con un compromiso único con los caballos, 24-7 ahí, 24-7, y me acuerdo que ahí con la Cote Molina, la María José Molina, me acuerdo que nos involucramos casi sin querer porque tuvimos una línea un poquito distinta a lo que pasaba en ese minuto que todo el mundo decía déjenos correr, hay que correr porque nosotros, la hípica es trabajo, la hípica es mucho trabajo, son maestros, puestos, de trabajo, y como el rodeo, claro, y tiene la virtud, pero fíjate que la hípica, la hípica tiene una gran virtud respecto, yo creo que, salvo la equitación que también podría asimilarse un poquito a eso, pero obviamente la hípica es mucho más masiva y también está, alrededor de un hipódromo se genera un polo de desarrollo para la comuna, de empleo, emprendimiento, de actividad y todo ese tipo de cosas, la hípica tiene la gran virtud que desde el punto de vista del trabajo genera un trabajo rural en el campo mientras está la crianza del caballo durante los dos primeros años de vida, pero después cuando ese potrillo viene acá a remate o viene acá, genera trabajo en la ciudad, porque aquí el potrillo se aloja y empieza ya a su entrenamiento y acá, entonces ese potrillo que nació en el campo, obviamente en el campo, ya generó trabajo durante dos años para, en el campo, trabajo rural y después cuando viene a la ciudad genera trabajo en la ciudad, entonces tiene esa gran virtud la hípica, fíjate que yo creo que quizás la equitación la puede tener también porque se genera aquí alrededor de los clubes, esas cosas, pero claro, tú ves en un club ahí, no sé, 40 caballos, 50 caballos en un club de equitación, pero en la hípica hay alojados mil y tantos caballos, entonces llegamos a la conclusión que prácticamente si tú lo tomabas por, como sacaba el cálculo del gobierno para los bonos, para calcular los ingresos mínimos y ese tipo de ayudas en tiempos de crisis, fíjate, llegamos a la conclusión que eran nueve, ocho, nueve personas que, como grupo familiar, que dependían del trabajo que generaba un caballo de carrera estabilado acá en Santiago, en Procepción y en Viñalmar, o sea, una gran, gran fuente de trabajo y de oportunidad. Y estos caballos, toda su vida de alto rendimiento, digamos, se trabajan aquí en Santiago o en los hipódromos, ¿verdad? Sí, solamente en los hipódromos se trabajan, salvo ahí ahora don Alberto que tiene un centro de entrenamiento en Pirque, pero los demás todos se entrenan acá en Flavio de Santiago, Borón de Chile, Valparaíso Sporting Club y Medio Camino también que en la Comuna de Hualpen en la Octavaraja. ¿Oí está una pregunta? Sí, aquí están alberto. A mí me gusta contestar preguntas porque es la forma que uno puede contestar y que en el fondo la gente conozca cómo es la hípica y creo que las mujeres tenemos una particular forma de verlo. Claro que sí. Bueno, aquí Juan Paulito Pinochet no fue el documental hoy, sí está en YouTube el documental así que puede verlo allá. Albert Tenton dice ¿Qué recomendarías a la señora de los amantes del caballo? Esta paciencia, aparte de la paciencia. Yo creo que les diría a los señores dueños de los caballos que se las mejean más ingeniosos que compartan más con incorporarlas pero también creo que ahí son un poquito inocentes porque creo que la hípica no genera las condiciones como para que nos involucremos más y eso es uno de los grandes desafíos que yo creo que tiene la hípica que es como lo hace el mundo entero que la mujer es muy participativa se involucra de muy alta manera en lo que es la actividad hípica Chile fíjate que no tiene eso pero yo creo que es porque la hípica no mira siempre han dicho bueno como siempre un tema como incorporamos jóvenes como incorporamos las mujeres la hípica y yo les dije algo otra vez algo muy particular les dije ¿por qué no nos preguntan a nosotras? ¿por qué no nos preguntan entre ellos? porque o sea esto claro o sea pregúntenos a nosotras no ustedes y lo cubren ¿por qué nos gustaría? y de repente yo he sido un poquito crítica cuando dicen incorporamos a los jóvenes por ejemplo haciendo fiestas en el acro hípico después de esas fiestas yo no creo que ni un solo hípico joven no si son fiestas y dan lo mismo que sean en el club hípico o podría ser en los cepos en Talagante en Colina en Laconde en Provincia da lo mismo y las mujeres claro dicen vamos a traer mujeres vamos a hacer el tema de los vestidos las sombreras como en Europa que se usan harto esos sombreros así bien pocos yo granita estuve en la Breeders Cup en 2019 fuimos a las Breeders y claro es así pero esas mujeres van siempre a la hípica acá es un día entonces no hay mucho con una golondrina no hace verano y creo que tienen que partir por preguntarnos a nosotras qué son qué nos gustaría y para mí era fundamental que los hipódromos se conviertan en centros de entretención de que sea por ejemplo yo lo digo así a ver hoy día es viernes quiero que hablan el hipódromo vamos mira ve lo que hay o sea que constituya un centro de entretención en que puedan ir varios y creo que yo creo que hay que preguntarle a las mujeres por qué no vienen a la hípica y yo creo que mucho mucho desconocimiento y creo que hay que generar las condiciones sabiendo por qué vendrían qué les gustaría y yo creo que hay que partir porque los hipódromos se transformen en centros de entretención que tengan una variedad que yo creo que esa es la forma de entretener a las personas que no tienen esta pasión y que también nos muestra a la sociedad nos muestra a las mujeres nos muestra a otros hombres que son hípicos jóvenes es que esto es una pasión muy entretenida muy bonita es un poco como trabajan los casinos que aparte las máquinas tienen infinidad de actividades sí oye me gustaría mira me gustaría que la que ahí las panelistas que yo sé que me están mirando el programa apasionada ahora te iba a preguntar de eso sí porque mira acaba de decir que una muy buena muy buena idea ahí carola no sé la Andrea alguien por ahí dijo algo de unas galas de cueste de mujeres me encantó me encantó Alicia González hay que anotar las buenas ideas hay que anotar las buenas ideas porque son ideas de mujeres me encanta y yo creo que hay mujeres que a lo mejor de otra disciplina también podrían acercarse a la ética estamos nosotras nosotras tenemos un programa ahí que que nos ha ido bastante bien creo que tiene que ver con que y en esto siempre yo digo no soy muy partidaria de las igualdades porque yo creo que somos muy distintos los hombres las mujeres y las mujeres somos mucho mejores en otras cosas en algunas cosas somos mucho mejores y los hombres también en otras entonces yo creo que tiene que haber un complemento y fíjate que es ahí donde yo les decía chiquilla nosotros la ética la vemos de una manera y no querramos no hagamos un programa que sea parecido y queramos competir quién da mejor los datos nosotros no somos así perdona vamos a recordar a la gente que tú estás trabajando son cuatro panelistas mujeres o sea el programa se llama apasionadas por la ética exactamente y se transmite por icalmedia.cl icalmedia.cl sí y todos los miércoles a 30 horas tenemos una conversación súper relajada muy divertida muchos trabajos porque los típicos somos muy divertidos yo creo somos muy divertidos tenemos nuestra jerga nuestros dichos somos muy buenos a los sobrenombres por ejemplo o sea hay muchos típicos que tú de repente los conoces por el apodo y no importa cómo se llaman así de repente te dicen José Pérez ¿quién es José Pérez? pero si es Pepita no sé ah pero dime así o sea uno de verdad que somos muy divertidos tenemos cosas somos muy sencillos somos muy gozadores somos muy apasionados gritamos nos conformamos tenemos muchas justificaciones o sea es realmente un tema muy muy particular y cómo nace este programa cómo se les ocurre armar juntarse a todas las mujeres tus amigas que les gusta el tema oye ya hagamos algo tú contabas que estuviste ya un acercamiento con el tema de estar en un programa pero ahora ser tú parte de ser una protagonista y cuéntanos quiénes son las panelistas bueno mira la verdad que esto partió porque bueno yo estoy en la Universidad de Chile soy abogada y tengo bastante años ya y y un compañero curso me invita me dice estamos haciendo un programa en pandemia con deportes y creo que la hípica debería tener un espacio me dijo y pucha te conozco a ti te atrevería yo y dije yo con la hípica hago cualquier cosa entonces ya entonces me dieron un espacio así como y yo me explayé mucho hablando y fue mucho entonces yo soy súper relajada soy muy buena para reírme muy buena para las bromas soy muy de ese tipo de cosas entonces resultó bastante simpático entonces pues me invitaron por segunda vez y la misma historia entonces pues me llamé y me dice sabes yo creo que deberían hacer un programa deberían hacer un programa sola porque es muy distinto a los demás se aguantaban las risas las cosas que yo decía entonces yo le no sé pues yo hablaba del tercer tiempo cuando hablaban de rugby porque yo no tenía idea de rugby entonces yo le preguntaba a los entrevistados cuando llegan yo le preguntaba por el tercer tiempo que me preguntaran entonces en ese contexto me dijeron que si mejor pensar en hacer un programa sola y yo les dije sola no yo si quiero yo tengo una idea de creo que las mujeres siempre tenemos que tirarnos para arriba y si hay alguna que tiene alguna posibilidad uno tiene que sumar subir a un carro porque esa es la forma de de que también nos generemos más oportunidades siendo generosas siendo haciendo equipo no demonizando a los hombres sino que los hombres son yo creo que los hombres no son los culpables ni de todos nuestros males ni de nuestras desgracias como digo yo sino que hay hombres buenos y súper apoyadores que en el fondo son son partners y así ha sido fíjate entonces yo creo que tenemos que partir entonces se me ocurre y dije yo ¿a quién llamo? y dije bueno para seguir mi pura intuición te lo digo pero súper súper mi intuición y contacto a la Carola Roja contacto a la Andrea Guzmán tremenda veterinaria sí las dos las dos son potentísimas y a la Andrea la Andrea Guzmán la Cecilia Echeverría y fíjate que en un principio ninguna nos conocíamos mucho pero fue tan no no nos ubicábamos y yo creo que ahí por ahí de arriba me protegieron en haber escogido tan bien a esta chiquilla fíjate porque del primer día fue un fiato increíble al final nos dimos cuenta que las hípicas eran muy parecidas nos reíamos y los mismos dichos o sea por ejemplo tú le dices a un hípico a ver te han chocado las puertas del partido en algún día nosotros sabemos qué es lo que significa ok te explica que te gustó la niña y la niña te dijo que no te he chocado o sea ahí te quedó o sea esas cosas no sé pues chocan la micro se te corrieron los aperos hay tantas cosas que entendemos y nosotros empezamos a hablar en los programas y te juro que fue muy muy divertido y así empezó a vernos más gente más gente y ahí fue donde yo dije a esa chiquilla aquí en este programa tenemos que meter un contenido que sea visibilizar la hípica porque uno de los grandes problemas que hubo en la pandemia fue que la gente no entendía mucho qué era la hípica nos vinculaban a gente millonaria que eran todos jugadores y eso no es así yo no soy millonaria no soy jugadora entonces me encantan y todas teníamos en común el ser absolutamente amante de los caballos y eso es nuestro nexo común y ha resultado increíble los invitados se ríen lo pasan bien tocamos temas y nos hacemos cargo fíjate de hablar con mucha independencia de lo que era la hípica los problemas los problemas internos los problemas que la gente no ve el común de la gente no ve el trabajador la persona que está ahí con los caballos yo vi el primer capítulo lo vi y fue bastante duro por decir por decirlo menos ahí sacaste harto de tu carrera de tu bueno yo siempre hoy día en que se hablaba con un profesor de la universidad mío que es como muy hípico también y le decía Pablo yo soy abogada todos los días y yo me considero formada por usted un gran profesor de Derecho Civil en la Universidad de Chile y me siento orgullosa de eso porque yo soy abogada todos los días y creo que hacemos un gran complemento con las dos chiquillas hasta las veterinarias de la Ceci con la Ceci y la Garola porque ellas aportan tanta tanto tema así de los caballos desde el punto de vista de la salud de ellos en forma tan tan simple tan fácil son unas comunicadoras netas y me encanta me encanta que sean así entonces por ahí va el tema creo yo por ahí va el tema de que hemos logrado un grupo tan importante y la gente confía en nosotros y lo bueno que tiene la gente la ética igual les gusta estar con ustedes les gusta estar en el programa y escribe mucho muchas preguntas yo la verdad que las felicito porque generó un tema dentro de los hípicos y de los hombres que volvemos al tema tan machista en la ética que yo veo que ellos escriben y aportan oye qué pasa con esto y qué pasa con esto otro y gente importante de la ética también quiere estar ahí con usted hablemos del invitado el miércoles nos pasó un tremendo chascarro el miércoles porque nosotros nos pasan los chascarros nosotros nos reímos nomás si al final nosotros no estamos uy que corta que aquí no no reímos o sea claro y de repente aparte que nosotros tenemos creo que otro día un invitado que fue Reneta Vilo nos dijo que éramos un muy buen aporte en estos tiempos de pandemia porque nos reíamos nos pasábamos bien hablábamos de temas entretenidos debatíamos discutíamos y y claro de repente sucede que yo empecé porque a nosotros nos gusta que la gente interactúe leemos todos los mensajes contestamos y acá lo que sea la pregunta que sea la cosa hasta los piropos todos los decimos todas las cosas no o sea nosotros aquí el que nos dice un piropo a la carola y a la carola el fan club y todo ese tema porque así hablamos los hípicos y es el tema nosotros somos así y de repente estoy leyendo los comentarios y yo leo José Santos y dice tal y la carola José empieza a parar el programa José Santos y el invitado me dice pero es que es como que Maradona hay un comentario todo empezamos y la Cecilia papá paren paren José José expliquémosle a la gente que a lo mejor no conoce a José Santos quién es José Santos José Santos es el mejor jinete que ha tenido este país y yo creo uno del mundo que está en el salón de la fama es chileno famosísimo un gran profesional creo que enorgullece y deja muy en alto la hípica y esas cosas esas cosas son importantes y fíjate que viene de un de una cuna de grandes jinetes que es medio camino Concepción y creo que creo que para nosotros es tremendo y fíjate que José yo me subí al tiro por el chorro y le dije José el que escribe tiene que venir de invitado te juro que al otro día a las par de horas después ya estaba comprometido nos mandó un video y vamos andando vamos andando decimoloístico el miércoles a las 20 horas vamos a tener a José Santos en una manada de duración yo creo que va a ser muy entretenido vamos a tratar de que que sea un canal para el público para todo ese público que nos ve para todos esos hípicos que le encantaría hacer una pregunta a José Santos pero imagínate ¿y en qué parte de Estados Unidos está perdona? ¿tú sabes qué parte de Estados Unidos está? sí hablé con él antes de ayer y está en Miami está en Miami así que nos va sí está en Miami si hablamos hablamos el sábado o el domingo estaba pero un caballero exquisito no olvídate y ahora también le puso me gusta a lo que tú publicaste porque él es un caballero unípico a mí me encanta José Santos porque encuentro que ah pero mira ahí está Ramón Domínguez que también lo tuvimos en nuestro programa Ramón Domínguez también ahí en el Salón de la Fama el creador de una fusta la 360 que permite que el caballo no tenga que el castigo no sea mucho sino que solamente se estimule en su locomoción cuando va en la carrera y todo siempre pensando fíjate en mejorar las mejoras con el bienestar de nuestros caballos y bueno dice ahí lo juntitado la carola que efectivamente fue Ramón un caballero ¿qué quieres que te diga? o sea creo que hemos tenido mucha suerte y esperamos esperamos tener juntos a José Santos y a Ramón en un programa próximo porque creo que va a ser muy entretenido ellos corrían juntos en Estados Unidos de hecho con el accidente que tuvo que provocó el retiro de Ramón ahí nos contó qué circunstancia había sido estaba José también ahí entonces hubo un tema muy ellos son fueron como competidores en una época y yo creo que hace muy entretenido verlos ahora a Ramón parece que le dio vergüenza que dice que sigas hablando de José Santos Ramón es así Ramón es un humilde yo creo que como todos los grandes y el José también son los humildes o sea los grandes son muy humildes y eso y Ramón también está muy humilde sí me dijo que iba viajar iba a estar no sé dónde pero estaba en Nueva York y él como que se mueve un poquito entre Estados Unidos y pero él siempre siempre dispuesto y eso pero fíjate fíjate que ahora que estoy hablando Ramón me acuerdo seguramente que me gustaría dejar pasar a propósito de lo que nosotros hacemos como programa que recibimos muchas veces algunas solicitudes de ayuda de que opinemos y todo ese tipo de cosas no me puedo olvidar de hablar de Juan Antonio Torres un gran periodista de la Ípica que falleció el año pasado yo tuve mucha cercanía con él políticamente pensábamos bien distinto pero siempre tuvimos causas comunes juntos y había siempre eso de tratar siempre ayudar a la gente me admiraba yo de Juan Antonio su valentía su su forma el jugársela el que a veces nunca nunca importarle si tenía él creía en una causa creía en una persona quería ser pública cada una situación yo siempre me enteraba con él y terminábamos haciendo y arreglando el tema junto y no puedo hacer más que recordarme mandarle un saludo a su señora si alguien la conoce o tiene cercanía con ella yo no puedo dejar de recordarme de él yo no puedo y muchas veces cuando nos mandan algunas preguntas algunas cosas que nos piden que entrevengamos que demos nuestra opinión nunca me dejo olvidar de él porque él sería pero absolutamente groser mi parte y no corresponde yo decir que a lo mejor podríamos ser como continuadores de José Antonio Juan Antonio porque él es único y dio peleas muy solo muy solo y yo creo que la épica está al debe con él está al debe en hacerle un mayor reconocimiento ojalá que cuando otro esto pase haya un clásico Juan Antonio Torres haya algún lugar que lleve su nombre porque creo que fue un hombre que a mí me inspiró mucho en muchas ocasiones y siempre le dije el último tiempo que yo lo admiraba Mira y hablando de homenaje a gente que aporta volviendo a los caballos ¿hay algún especie de salón de la fama de los hípicos en Chile? Fíjate que en eso también creo que la épica está al debe yo creo que la épica no tampoco reconoce su grande referente institucionalmente por ejemplo yo creo que aquí siempre hay unas disputas y me sale pero así como entre discusiones entre risa para mí es mejor jinete que a mí me ha tocado ver correr aquí en Chile a mí porque sale por ejemplo Carlos Rivera corría a Trojan un jinete que es un monstruo un monstruo pero a mí no me tocó verlo correr a mí me tocó ver a Luis Torres y para mí Luis Torres para mí es mejor jinete que yo he visto correr entonces me encantaría que hubiera un reconocimiento que fueran más ídolos creo yo grandes caballos hemos tenido grandes caballos por ejemplo el caballo Cougar en Estados Unidos es una tremenda campaña el caballo es tremendo en Estados Unidos la Carola puede decir también que ella tuvo la suerte de tener acá en Ara cuando trajeron la California a Crom su Maya California Crom existían los Crom y que eran los fans de los caballos Cougar nuestro caballo chileno en Estados Unidos también tenía fans era un espectáculo y el caballo sabía cuando iba a correr que la gente lo admiraba lo aplaudía o sea yo creo por ejemplo el caballo Wolf aquí en Chile el caballo Wolf es un tremendo caballo para mi gusto es el mejor caballo que ha tenido Chile y creo que también debería yo creo que debería existir una especie de salón de la fama de nuestros mejores actores representantes claro claro oye mira acá Stud Replasti dice hablando de los santos a Pedro le están negando la patente por Stud incompatible me parece una falta de respeto gracias Stud Replasti mira yo he venido viendo este tema porque me han preguntado varias veces pero no lo he hecho muy públicamente porque yo creo que la situación de Pedrito todavía está como dejemos que yo he estado pendiente de hecho ahora hace poquito estuve hablando con las personas y todo porque mira yo creo que primero yo siempre soy partidora como abogado de las comunicaciones oficiales por escrito ah perdón ahí dice mi ídolo fue geólogo bien geólogo también un muy buen caballo y siempre soy partidora de las comunicaciones por escrito lo mismo pasó en su oportunidad con la Camila Soto que también dicen que parece oiga Linda pida el papelito sí el papelito en buen chileno y que diga las razones y lo mismo pasó con este chiquillo Cristian Peral también pídalo para el piquito pidamos entonces esperemos yo creo que hay instancias hay instancias que también yo creo que pueden entrar y eso estuvimos conversando hoy día con la André hemos estado ahí con varias cosas y yo creo que digamos que es como una noticia en desarrollo y no sería prudente tampoco que dijera las cosas que se pueden estar hoy día conversando respecto a esa información que anda circulando y esperemos que en definitiva sea otra cosa y intervengan porque creo que hay una cosa en lo que yo pueda pensar como hípica que Pedrito Santo en la forma que quedó inválido toda su vida la familia santo ha dado su vida por la hípica como dije grande jinete o sea todo yo creo que los santos son una institución entonces estoy estoy pendiente de eso todo todo estoy muy muy pendiente de eso de Pedrito porque le tengo mucho cariño ay mira que mi Pacho figura diputado nos ayudó en la vuelta de la hípica Pacho oye puraípica también tiene una puraipica.cl ¿debiera llevar el nombre de Juan Antonio Torres en la Asociación de Periodistas y Técnicos Hípicos? que bonito sería o una sala de prensa o una la Troya por ejemplo hay tantas partes pero yo creo que Juanano se merece se merece porque pase esto igual que el locutor se me olvidó el nombre el que relataba las carreras también en el Hipódromo Chile hay tanta gente que ha dado su vida por la hípica y también según sé hoy día el mira ahora mira que divertido Loro García no me sé el nombre pero es Loro García cronometrador histórico del Hipódromo Chile yo sé que también está pasando por un muy delicado estado de salud lo supe a través de su hijo de Milton que es médico y creo que son gente son personas que han dedicado toda su vida a la hípica y creo que la hípica debería ser querer más a su gente demostrarle Maritarino hay que demostrarlo hay que demostrarlo y creo que Juanano Juanano se ganó también ese lugar y si yo dependiera de mí yo creo que pelearía por darle ese lugar ese reconocimiento porque las personas tienen valor cuando cuando yo creo que se transforman en referente aunque uno a veces pueda no tener coincidencia en todo pero cuando tú eres cobijo de personas que tienen angustia que tienen un problema y que no ven más salida pucha pucha que es importante porque no todos tienen esa generosidad mira aquí caballos Fernando Poblete Fernando Poblete gracias Moldura González buenísima mira caballos sin escribió mucho más arriba que me fui para arriba yo a ver esta que le encontré muy buena ¿tiene futuro la hípica en Chile o son solamente carreras de caballos? mira que buena pregunta los hipódromos son hoteles solamente pero no son fuentes de aportes a los criadores ¿te parece? caballo skin gracias caballo skin a ver yo creo que la hípica yo creo que la hípica la hípica a ver la hípica primero nosotros tenemos algo bien distinto que son las otras disciplinas ecuestres nosotros nos financiamos por medio de la apuesta y nosotros le aportamos un poquito tengo aquí a este niñito nosotros nos financiamos por medio de la apuesta y fíjate que aquí quiero decir algo bien potente que yo creo que a lo mejor mucha gente no lo sabe y tampoco yo lo sabía y me enteré y pude verlo en esta época de pandemia y la hípica fíjate que le aporta en años normales más de 6.000 millones de pesos al estado chileno al pisco que el estado en un 99,9% gasta en instituciones de beneficencia por disposición de la ley yo creo que la gente no lo sabe ¿y eso es por impuestos? ¿por como de apuestas? es un impuesto que va a la apuesta que es el 3% de todo lo que es el ingreso por impuesto se distribuye y hay un 3% que da el fisco y la hípica le aporta esa cantidad de plata que el fisco no sé por ahí caen los bomberos caen un montón de instituciones de beneficencia que son muy reconocidas por la sociedad y eso lo hace la hípica claro interesante es la parte de la sociedad y eso y eso yo creo que a lo que a las chiquillas del programa a mí particularmente me motiva a tratar de cambiar esto de visibilizarlo que eso es la hípica la hípica son oportunidades de trabajo fue este trabajo y ahí vi que estaba Pancho Iguren diputado de Renovación Nacional de la por el distrito 5 la Serena Coquimbo que integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara que fue el primero que nos escuchó y nos ayudó se la jugó Pancho liderando este tema ayudándonos buscando apoyos en el Congreso y los tuvimos los tuvimos conseguimos reuniones con el ministro Pari con tanta autoridad y siempre acompañándonos entonces eso genera cuanto las personas conocen la hípica entonces yo creo que hay que mostrarla a Pancho le pasó eso Pancho decía voy a ver mi perro me dijo oye pero por qué voy a ayudar yo a los millonarios le dije Pancho no somos millonarios somos personas de trabajo hay propietarios que son profesionales que financian esto y y creo que eso eso es lo que se tiene que saber y se la jugó y creyó y eso yo creo que yo creo que va por ahí ese camino ahora creadores claro la crianza en Chile escucha que es potente yo creo que sí hay algunas distorsiones en el mercado pero creo que los creadores yo me saco el sombrero porque tienen una pasión por esto increíble hay mujeres creadoras muy importantes que primero está por ejemplo yo a una persona que a mí me encanta que me encanta me encanta como es la victoria en su ronzaga del Aras Radinco porque tiene una fuerza una potencia es como la mujer chora que tiene como mucha fuerza mucha fuerza entonces me encanta la victoria me encanta la victoria de Aras Radinco y que que ahí involucra ella lleva el bastión si para que no hemos compuesto ella es la que mueve toda esta cosa y la señora Elizabeth Lyon del Aras Antisabela cuando yo la conozco muchos años con su marido don Manuel Vega que yo lo quería mucho ella también mucho cariño y todavía fíjate yo no sé qué tiene pero una persona que ya su vida respira caballo y yo creo que eso la mantiene vida fíjate y en el campo en Catemo y mira Pancho me dice tal cual y no me equivoqué él también era una persona que no el diputado me decía y él cuando conoció la épica o sea no pudo dejar de ayudarnos no pudo qué bueno qué bueno bueno eso es lo importante para apoyar toda la actividad ecuestre hípica y un poco eso es lo que queremos hacer con el canal por eso invitamos gente de toda la disciplina porque aquí siempre me hablan que los huasos que el rodeo bueno aquí esto es el canal del caballo no es el canal del rodeo ni del huaso de todas las especies oye bueno aprovechar de contar primero volvamos a invitar a la gente al programa de ustedes del miércoles a qué hora dónde cuándo con quién www.icalmedia.cl todos los miércoles a las 22 a las 20 horas perdón y vamos a tener este miércoles al crack de crack mundial que es José Santos León que nos va vamos a conversar de todos con él y yo los invito porque queremos hacer un programa un poquito distinto y que ojalá el público porque yo creo que es una gran oportunidad nosotros siempre las mujeres digo oye hagámoslo distinto y nosotros no somos competencia con lo que más programas yo creo que en la medida que hayan más programas más gente nos va a ver y todo porque somos muy distintas nosotros no no está lista en la página ahí lo pusieron y calmedia claro sí y calmedia.cl justo ahí está Julito y que y que nosotros somos otra cosa entonces al revés creo que es una oportunidad yo los invito para que los que quieran hacer una pregunta las vamos a leer y le vamos a pedir a José que se las conteste pregunten lo que quieran y y creo que eso va a ser la tónica porque creo que es una oportunidad es una oportunidad y a lo mejor la próxima semana la subsiguiente queremos tener a Ramón con José juntos en un programa y ahí a lo mejor vamos a poder hacer más preguntas más anécdotas más cosas que ellos han vivido pero yo creo que es una tremenda oportunidad hablar con José oye la cara roja está poniendo todos los datos y perdona también por Facebook Radio Monos con Navajas sí y vamos a y mira y también va a estar José Moya que es el presidente del sindicato de los jinetes de Medio Camino que están con un problema puntual ahí hubo ya una suspensión de jornada la semana pasada porque tenían algunas diferencias ahí con el hipólogo que tiene que ver con los pagos de imposiciones a nosotros siempre nos han motivado este tipo de situaciones porque creo que somos un canal por eso yo creo que somos distintas porque somos un canal en que las personas de la ética se conectan con nosotros conversan sin pelos en la lengua nosotros sin censura digo siempre sin censura pero con respeto siempre con respeto sí y hoy y de hecho la doctora Carolina Roja por ahí leí que ya está haciéndose muy popular un dicho que dijo dijo ella era PLC que es Patan el Coxie que en el fondo fue muy bien tío y llamaron un pite con Manestrito y me dicen oye no Patan el Coxie que es muy bien tío o sea eso es lo hípico oye y les contaba a la gente que vamos a tener novedades aquí con el canal también yo creo que hay que contar al final yo creo que es un proyecto distinto bonito que yo creo que va a ser muy ad hoc a lo que tú estás haciendo en el programa y con los demás disciplinas de Cueste y súper súper contenta que hayas pensado en nosotros porque no yo feliz bueno les dije a ustedes cuando vi o sea la caro yo por Carola supe del programa a ustedes yo las vi y dije no aquí hay que hacer algo para el canal porque yo de hípica no tengo nada así que feliz de poder aportar también a la hípica vamos a hacer un programa bonito bonito vamos a hacer algo simpático también y que y ojalá que la gente nos apoye porque la idea es hacer crecer las actividades las actividades de cueste en general o sea nosotros vamos a estar siempre como como grupo como equipo que somos con las chiquillas de aposicionadas con la hípica siempre todo lo que sea tratar de mostrar lo que somos y nosotros las mujeres creo que tenemos una gran particularidad que somos tal cual y hacemos cosas así como distintas y nosotros no tenemos por qué vivir la hípica como lo viven los demás o sea nosotros las mujeres tenemos mucha motivación y yo creo que cuando yo sé que hay mujeres que se han se han motivado se sienten contentas de que nosotros estemos abriendo estos espacios porque la idea es ir mostrando que se vayan involucrando y de esta manera si nosotros nosotros hablamos tal cual nos conversamos entendemos si nosotros no somos secas ni somos la mejor del mundo nosotros hemos estado un día en este tema y creo que creo que estamos mostrando que efectivamente a nosotros nos apasiona también somos capaces de dedicarle tiempo pasión y todo todo nuestro esfuerzo que gatió por la hípica perdón ahí decían decían que José Santa había ganado más de 4.000 carreras viste en el salón de la paz 4.000 victorias en Estados Unidos en Estados Unidos que es un mercado una competencia durísima ahí después vamos a hacer el contacto a ver si podemos grabarlo allá en su casa esta gran leyenda ya de la hípica bueno ahí a lo mejor los dos vamos a coincidir en Nueva York cuando vayamos en junio que yo también quiero voy al estamos contando todas las papitas sí bueno aquí las saludamos a todos los que se conectaron aquí veo a mi amigo Roberto Stan también a Glorita Clío a José Luis a todos los que estuvieron acompañándonos bueno ya dijimos le contamos a la gente que vamos también vamos a tener este programa de hípica ustedes ponen el hablamiento y yo pongo las cámaras así que mira que buena mezcla sí lo que pasa es que yo yo creo que la idea un poquito para contarles como ir haciendo mostrando la hípica desde la otra perspectiva de ver cómo cómo se es un criadero de caballos como tienen como las dificultades las personas que trabajan en la hípica que ya es otro es otro aspecto y a lo mejor vamos a tener que estar en locaciones distintas por Santiago cerca de Santiago y creo que eso va a ser muy distinto y es mostrar otra parte de la hípica que yo creo que es necesario es necesario y me encantaría también poder mostrar lo que somos como actividad el polo de desarrollo que es un hipódromo en cada una de las comunas que está instalado así que yo creo que eso es importantísimo bueno yo feliz de poder estar involucrarme con ustedes las pantallas del canal bueno desde un principio les dije que disponible para lo que se les ocurra hacer así que nada y ojalá que podamos hacer algo por allá por Estados Unidos también sí yo espero yo creo o sea yo por lo menos ya tengo mis pasajes listos y la idea está para mí por lo menos está en Belmont State en Nueva York el 5 de junio que es una jornada de clásicos todo el día espero traer material y ahí ya me estoy contactando con gente a lo mejor ir a algunos criaderos hartas cosas anchetenidas y yo creo que a lo mejor estaba buena José Santos Ramón Ramón que está en Nueva York hacen muchas cosas después de que hable con José Santos haga todo el contacto y todo el sí todos los contactos hoy sí oye yo yo muchas agradecer a toda la gente que se conectó que han escrito a vosotros pudimos ver a todos hay varios que se han conectado y me encantaría ay está Pedrito Rabajille Rabajille siente que es uno que dueño de los caballos preparantes que se ganó el derby este año en Niña del Mar así que saludo a Pedrito que tiene un hijo exquisito ahí está como los renovables que se dice de la Ípica un chiquillo exquisito que un día ya no sé yo que adivine ya ahora pero espero que la la dinastía Rabajille no se vaya a la Ípica y siga así que ay la cosa muy bien Karo Rojas también un gran saludo a Karo que por ahí la vamos a tener en varios programas apareciendo de los criadores tremenda veterinaria de todas las chiquillas y falta la Ceci la Ceci Echeverría también que ella es de Cano Universidad se dedica mucho a la veterinaria de training es una tremenda tremenda mujer súper valiente súper frontal que yo de puta ahorita frontal de decir las cosas así de frente nosotros no usamos mucho la anestesia a pesar de que hay dos doctoras de anestesia no la usamos mucho entonces eso yo creo que lo hace hace muy y yo te digo nuevamente no me canso de agradecerle al diputado Francisco Yiguren de Relación Nacional del Distrito 5 de la Sede de Coquimbo por la gran ayuda y por haber creído por haber creído en nosotros como actividad lo que nos permite hoy día estar funcionando pese a la cuarentena hoy día había carrera en el Club Hípico el día sábado hay carreras en el Hipódromo porque conseguimos resoluciones valiosísimas que significan hacer las jornadas sin público porque hay un tremendo tema ahora yo sé que hay disciplinas que también a lo mejor deberían también pedir y luchar también por alguna situación de esa manera que yo creo que las conozco bastante la equitación que tiene la equitación que tiene yo conozco tanto son tantos chiquillos que los conocí en chiquititos en las escuelas de equitación en las escuelas de ponis que hoy día los veo que están súper frustrados porque no pueden competir y yo creo que ahí también habría que hacer yo sé que hoy día es una situación muy crítica y yo por eso le agradezco tanto a Pancho Yiguren toda la ayuda que nos brindó porque hoy día lo que tenemos es tan valioso que lo veo cuando cuando veo los equitadores los veo los leo en redes sociales a los que practican el duro no puedo ni hablar porque como habla ahí Carola claro entonces tantas tantas disciplinas que son al aire libre son súper responsables que estos chiquillos son súper son súper conscientes quieren a sus caballos y no no constituyen yo creo que a lo mejor un gran foco de contagio yo creo que no sé no sé a mí yo eso lo digo muy con el corazón porque igual la situación que vivía en este país está muy tremenda desde el punto de vista sanitario pero pero los veo también pero están abiertos los moles entonces ¿cómo entiende uno? yo creo que fíjate que ahí nuevamente falta un poquito esta pandemia sorprendió a muchas instituciones a muchas agrupaciones a muchas disciplinas yo creo que ha dejado en evidencia la falta de liderazgo las faltas de liderazgo yo creo que han quedado en evidencia y quizás con con alguna algún cambio alguna alguna estrategia distinta alguna alguna forma yo yo me acuerdo y ahí Pancho me voy a seguir o no no me voy a seguir al ministro París cuando consiguió la la reunión con Don Enrique con la Cotea Molina estuvimos trabajando el fin de semana y dijimos ¿cómo lo abordamos? nosotros somos abogados hay que hablarle como celebran los médicos ¿y qué le importa a los médicos? hayan menos contagios ¿y cómo lo hacemos? llevamos de moledado de los contagios que hay en la ética y fíjate que así fue fue pero yo creo que inspiración divina que fue lo que más le hizo le hizo sentido mira lo que puso Francisco Iguren muchos pantalones eso es lo que eso es lo que falta muchos pantalones en este país faltan muchos pantalones muchas cosas yo creo que por eso creo que yo por ahí tengo una persona que a mí me inspira mucho que reconozco que me he sido como su he tratado de ser su alumna en lo que es tomar algunas causas liderarlas y sacarlas adelante y tiene que ver él siempre dice lo mismo me encanta trabajar con mujeres porque son las más valientes y les sobra coraje ahí está Glorita Clio está diciendo que nos faltan pantalones faltan muchas faldas totalmente pero no es la escocesa fue Glorita no es la escocesa de Irlanda no hay las faldas de las que llamamos nosotros las faldas porque porque yo he hecho mucho esa frase que las mujeres creo que en muchos casos somos más valientes y que nos sobra coraje en algunas situaciones y creo que quizás los liderazgos femeninos yo creo que en esta pandemia han salido adelante se han visibilizado y creo que es la oportunidad de las mujeres a veces a lo mejor no necesitamos tantas cuotas tantas ventajas como digo yo en algunas situaciones yo creo que son buenas a veces para instalar instalar estos liderazgos pero creo que a veces los vacíos están ahí están ahí porque están tomando y para eso a las mujeres nos sobra coraje creo yo y es cuestión de jugársela Doña Soledad Ramírez mira tú me dijiste cuánto duro el premio ya se nos pasó una hora volando muy entretenida usted oiga qué quiere que le diga bueno vamos a tener mucho tiempo para aprender más de hípica pronto vamos a tener novedades aquí en Canal del Caballo con todas estas chiquillas amantes de la hípica apasionadas apasionadas de la hípica absolutamente ser amante es amar es distinto la pasión le pone otra cosa así que ahí la pasión por la hípica es verdad es verdad mira qué buen punto oye Soledad te agradezco por haberme permitido tenerte aquí en nuestro programa y bueno usted sabe que cualquier cosa aquí estamos las pantallas disponibles para ustedes ya hemos empezado a trabajar porque la hípica la gente la hípica nuestros caballos y creo que la sociedad necesita necesita conocer más porque la hípica son una actividad que aporta a este país aporta es por el desarrollo aporta el trabajo hay oportunidades por familias muchas familias tienen su sustento de acá y de oportunidades a personas que a veces no han tenido la oportunidad de especializarse calificarse y la hípica está ahí los acoge a lo mejor la hípica ha sido hay muchas historias en la hípica de niños que a lo mejor pudieran estar pudieran estar en el cename y ya son son profesionales de la hípica que han sacado su familia adelante le han dado estudios y fueron otra cosa y la hípica los rescató fíjate mira que bonito hay harto hay harto programa para hacer hay harto para conversar muchas gracias un gusto vamos a seguir viéndonos y conversando y haciendo cosas yo con la hípica siempre aquí buenísimo gracias José Luis D'Angelo también eso saludo a todos los que se conectaron gracias José Luis D'Angelo también es un referente en la hípica mundial de Venezuela o sea pronosticador number one así que José Luis feliz me siento muy honrada que te hayas conectado que bueno que bueno mira que bonito saber que gente tan importante se conectó hoy día veo a mi amigo Ronaldo Crouch también de Brasil gente de Argentina de Uruguay bueno estamos internacionales y vamos a seguir creciendo Sole te pasaste un gusto un gusto muchas gracias buenas noches que estén bien saludos hoy vamos a hablar después del tema del rodeo y todas esas cosas feliz chao chao saludos chao chao